Tenemos entrevista hoy en El Platón, el estudio de Televisión San Pedro. Y bueno, espero que os guste esta entrevista. No sé si recordáis, la semana pasada emitimos en este espacio, en las Tardes con Elena, emitimos un reportaje del Hotel HD Andalucía Plaza, porque han reformado, bueno, pues casi todos, lo que es la recesión, el hall, el restaurante, bueno, muchísimas cosas bonitas pudimos ver. Bueno, fue una invitación a los medios de comunicación y realmente lo hicieron fenomenal. Gracias a todo ese gran equipo que compone el hotel. Y hoy por eso hemos querido tener aquí en los estudios y entrevistar a Lucía Pérez Suárez. Ella es de Relaciones Públicas, para que lo entendáis. Ella va a llevar un poco todo lo que es la comunicación también para los medios y para todo. Vamos a saludarla, que está aquí con nosotros. Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por venir, lo primero. Muchas gracias por invitarme. Me agradezco tu presencia, porque quedamos encantados realmente hace muy poquito, hace un par de semanas, que estuvimos con una invitación muy cordial, que le hicisteis a los medios de comunicación, para mostrarnos de vuestra mano los cambios que se producían en el hotel. Eso es. Hombre, básicamente queríamos mostraros esos cambios, pero también un poco, como yo estoy recién incorporada, para poneros cara, porque los medios de comunicación son muy importantes para el sector turístico, a la hora de darnos a conocer, entonces queríamos un poco que interactuar con vosotros y que vosotros interactuarais entre vosotros mismos, os conocierais, os relacionarais, y nada, daros a conocer el hotel y que pudierais contar con nosotros. Realmente un hotel con muchas posibilidades, porque es un hotel que existe desde hace muchísimos años y que es un hotel emblemático, y bueno, pues la verdad es que cuando se producen cambios, que tienen esos sectores ya más modernos, como hemos visto en la parte del restaurante, la cocina, pues realmente te impacta, porque se conserva todavía lo que es el hotel tal cual, donde están las piscinas, los jardines, o sea, que el hotel es el hotel, el mismo hotel le sirve toda la vida, pero claro, algunos cambios que se producen también en el SPAC, en la zona del SPAC, como hemos podido comprobar, me imagino que tiene mucho trabajo, conlleva un gran equipo como el que sois todos, ¿no? ¿Cuánto componéis el equipo que lleváis realmente? ¿Lo que son las relaciones públicas, la comunicación y la prensa? Pues en el departamento comercial son ocho o nueve personas, relaciones públicas soy yo, y luego, atención al cliente, que hacen un papel súper importante en el hotel, son dos personas. Realmente yo recuerdo en el hotel, bueno, tú de incorporarse, como nos acabas de decir, Lucía, no hace mucho al hotel, pero realmente en el hotel se han organizado unas galas preciosas, encantísimas, con gente también muy importante del sector, de todos los sectores, ¿no? En Marbella, que han venido incluso de fuera. Una de las últimas que recuerdo, bueno, y la presentación de los libros de Cándido Ledo, que es un personaje aquí en Marbella muy querido, Remedios del Río hace poco, bueno, cantidad. Yo creo que los eventos más importantes han sido celebrados en el hotel Andalucía Plaza H10. Sí, y se trata de seguir celebrándolos allí, conseguir también nuevos eventos, vamos a hacer la entrega de los premios Cofrade, por ejemplo, el mes que viene en el hotel, y bueno, cenas benéficas, cenas de gala, ayudar en todo lo posible a este tipo de asociaciones, que sepan que pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Claro que sí, y porque muchas veces estamos un poco pensados siempre que el servicio de restaurante y siempre va relacionado con la gente que está hospedada, que son los clientes del hotel, pero no es así, no, Lucía, los hoteles tienen también la disponibilidad, ¿no?, a otras personas. Claro, sí, nosotros aparte del alojamiento, porque no deja de ser un hotel, queremos ofrecer todos los servicios posibles al cliente de fuera, que puedan venir a desayunar, que puedan venir a comer, que puedan venir a tomarse una copa después de trabajar, que puedan ir a una exposición de pintura que sea de acceso libre. Entonces, dar un poco a conocer el hotel, un lugar de referencia cultural y gastronómico, que no sea simplemente que la gente tenga la idea de hotel-camas, sino hotel-espacio, donde se pueden celebrar todo tipo de eventos, donde la gente puede ir a relajarse, donde la gente puede ir a comer, donde se pueden hacer reuniones, celebrar bodas. Y escuchar música, porque... Y escuchar música en directo. Que tú presentaste el acto, te viste a conocer ese día, que fue el día que te conocimos, y bueno, pues había actuaciones musicales. Y bueno, también comentaste que ibas a darle también un cambio, en el que ibas a incorporar igual música en directo, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito cómo se va a desarrollar esos cambios. Pues nosotros a diario tenemos música en directo, a cargo del grupo Judea, luego también va un cantante que hace un tributo a Sinatra, los miércoles por la noche. Sí, además es muy bonito y canta muy bien, sí. Y luego, aparte, ahora de cara a la temporada de verano, lo que vamos a hacer es tener música en directo en la terraza. Entonces habrá un DJ los jueves y los viernes, que a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, que estará allí tocando en directo. Luego se harán conciertos también. Luego también, no sé, una serie de eventos que van a llevar, queremos organizar un concurso de salsa, también con música en directo, y que durará varios días, que la gente pueda participar y aprender a bailar salsa. Yo no sé, porque eso está muy de moda hoy día. Sí, sí, sí. Y nos tenemos que adaptar a las modas. Si salimos por ahí, la verdad es que es importante movernos un poquito para dar la actividad al cuerpo. Y bueno, la capacidad hotelera, yo sé que el invierno ha sido duro generalmente para todo el mundo. Me gustaría también preguntarte cómo ha sido, por referencia que tengan los compañeros, cómo ha sido el invierno y qué capacidad hotelera es la que tenéis ahora, o qué perspectivas ahora ya para la Semana Santa, que la tenemos aquí ya en Puertas, como va a estar en Illa Reserva, pues a conocer cómo está el turismo. Sí, sí, sí. Nosotros nuestra capacidad, nosotros tenemos 400 habitaciones. Entonces, es un hotel bastante amplio, y las habitaciones han sido completamente reformadas. Entonces, nosotros en la última quincena de diciembre y enero, el hotel estuvo cerrado, y aprovechamos para hacer las reformas. Y ahora, de cara a la Semana Santa, tenemos ya bastantes reservas, y se prevé una ocupación no del 100%, esperemos que sí, pero bueno, la previsión es que sea aproximadamente un 80-90% de ocupación. O sea, que es una buena perspectiva y una buena ocupación para la época en la que estamos y los tiempos que vivimos. La verdad es que es un hotel que está ahí cerca de todo, cerca de Marbella. Sí, está muy bien ubicado. Y en Puerto Banús, ahí la milla de oro, vamos, prácticamente, ese es que el hotel es precioso. Lo que no te he preguntado, ni cuando estuvimos allí, no sé si tú puedes hacernos también, mostrarnos a cara de la gastronomía, porque hemos hablado del restaurante, de las instalaciones, de los cambios que se han producido, pero nos podría, ¿tienes referencia, Lucía, de qué tipo de gastronomía es la que tiene el hotel? Si ha habido también cambios en este aspecto, con el jefe de cocina, que creo que sí, que tenéis un nuevo che de cocina, y qué tipo de comida. Pues nuestro chef es Daniel Landaverea, es vasco, pero la cocina que nosotros hacemos es una cocina innovadora, a la vez que tradicional. Entonces, ahora queremos dar a conocer esta gastronomía con unas jornadas gastronómicas que hemos creado, que van a ser mensuales durante todo el año, excepto en julio y agosto. Empezamos en abril con una jornada gastronómica que se llamará Arroces de Alicante, marinados con vinos de la zona. Entonces, son jornadas en las que vamos a jugar un poco con cata de vinos, luego habrá clases de cocina, que las impartirá nuestro chef, para que la gente vea cómo se cocinan los platos que ofrecemos, y luego el almuerzo, donde los clientes podrán degustar lo que han cocinado. Luego en mayo será sobre bacalao y aceite, aceite y bacalao. En junio cocina malagueña, que además la jornada gastronómica de junio coincide con la Feria de Marbella. Entonces, es una forma de dar a conocer los diferentes tipos de cocina que nosotros podemos ofrecer. Bueno, la verdad es que darle ese ambiente temático me encanta, porque realmente sí, siempre buscamos, no solamente ir a comer, sino buscamos actividades. Claro. Realmente eso es importantísimo, que se va modernizando todo. Bueno, vuestra parte de spa, que tampoco lo hemos mencionado así de pasada, pero que tenéis también un spa muy acondicionado. Sí, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Despacio. ¿Cómo se llama? Esther. Esther, que es encantadora, que nos mostró el spa. Muy buena profesional, además. ahí para masajes, ¿con qué servicios se puede encontrar así en el spa? Pues ahí, aparte de la piscina climatizada, el jacuzzi, sauna, baño turco, aguas termales, luego aparte hay distintos tratamientos, tanto corporales como faciales, pues no sé, coberturas de chocolate, de frambuesa, hay un tratamiento que se llama Cleopatra, que está teniendo mucho éxito, luego también hemos sacado un tratamiento especial para hombres, para que se cuiden todos. El hombre se cuida ya casi más que la mujer, hay algunos que más que la mujer. Casi podíamos quitar el casi, el hombre se cuida mucho, mucho. Pues la verdad que sí, yo casada amiga y casi toda la estantería está de productos para su marido, ¿cómo ha cambiado la cosa? Sí, sí, que tienen sus cremas, sus productos capilares, todo. Me parece muy bien, eso del oso, cuanto más fue más hermoso, no. No, 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 no. Eso ya se quedó, pasó a la historia. Y bueno, la verdad es que no sé si tenéis en el hotel las seis paquetes, paquetes que incluya, pues eso, por ejemplo, un almuerzo y el spa, o cosas así que sean atractivas con un precio especial. Sí, además se van a empezar a lanzar ofertas precisamente para atraer al público de la zona, no solamente al cliente que está alojado en el hotel, sino el cliente que trabaja o vive en los alrededores, pues que a lo mejor tiene dos horas para comer o tres horas entre medias, que pueda decir, pues voy a darme un masaje y luego almuerzo en el restaurante del hotel. Entonces se están creando todo ese tipo de paquetes que se pondrán en nuestra web y se darán a conocer también por la zona. Bueno, Lucía, ¿cómo te encuentras en Marbella? Muy bien. Que tú siempre has estado más o menos, tu entorno ha sido Madrid. Sí. Y vienes a Marbella y ¿cómo te encuentras en Marbella? Pues muy a gusto. Me levanto por las mañanas y veo este sol, quitando los días que ha llovido, pero muy bien, con mucha calidad de vida. Y la gente me trata muy bien, he sido muy bien recibida, así que estoy encantada. Como casa, ¿no, Lucía? Porque de otra forma aquí, ahora porque siempre en invierno, pues bueno, ya estamos en primavera, pero se ve un poquito menos turista y bueno, también gente española, que hay muchas aquí, por ejemplo, madrileños, que de Madrid hay muchísimas personas de Madrid que vienen a Marbella veranear o porque tienen familia o a negocios, vienen muchísimo. Así que tú te has sentido como en casa, porque... Como en casa, pero con playa. Con playa, o sea que tengo un valor añadido. La verdad es que es un paisaje precioso, el hotel también, yo quiero darte la enhorabuena por incorporarte a esa fabulosa plantilla del hotel, el director es fabuloso, si quieres mencionar también el nombre del director, Tomás López, que es encantador, bueno, y todo el equipo, o sea que hay que darle la enhorabuena a todo el equipo porque una persona sola no puede hacer todo el trabajo, este trabajo de un hotel tan grande, con 400 habitaciones enorme, necesita un gran equipo y mucha unión, y se ve allí, se percibe, siempre que he estado, y mucha calidad humana, que hay unión en los compañeros, que hay calidad humana, y que hay mucha actividad. Sí, 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 y hay muy buen ambiente entre todos, y todos se desviven por satisfacer al cliente. Lucía, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí, saber que es tu casa, cuando quieras comunicarnos, pues los eventos que vayáis a tener, bueno, ahora me dice que el premio Cofrade, que es nuestro amigo también de la COPE, de José Antonio, que lo conocemos, y que lo hace fenomenal, así que va a ser un acto muy bonito, y que estas cosas, pues también me gustan mucho la gente del pueblo, y que, bueno, pues estaremos, pero cualquier cosa, que tú tengas que anunciarnos, puede estar segura, que tienes tu casa para hacerlo cuando quieras, Lucía. Fenomenal, muchas gracias. Gracias a ti, enhorabuena por llevar eso, por forma parte de ese gran equipo. Gracias, Gracias.